El día de hoy en la entrevista nos acompaña la consejera electoral, maestra Brenda Mora Aguilera, quien es presidenta de la Comisión Especial del Voto de las y los Zacatecanos Residentes en el Extranjero. Consejera, buenas tardes, bienvenida a Diálogos en Democracia. Hola, ¿qué tal, Pau? Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos siguen y nos escuchan. Y agradezco mucho la invitación para poder platicar de este interesante tema del voto de las y las mexicanas. Bueno, en este caso, Zacatecanas y Zacatecanos desde el extranjero. Así es, consejera. Usted ya lo mencionaba. Es un tema muy importante porque, sobre todo en el estado de Zacatecas, se abre este voto que, como ya lo mencionábamos, desde el extranjero. Por ser uno de los estados con mayor número de migrantes, de gente fuera del país, recordemos que son 11 los estados que tendrán, dentro de su proceso electoral, voto en el extranjero, como ya lo mencionaba en Zacatecas. Y pues, para comenzar con este tema tan importante, consejera, ¿qué requisitos debe cumplir una persona que reside en el extranjero? No solamente, como algunos piensan, que solamente en Estados Unidos, sino es en el extranjero, fuera de nuestro país. Sí, así es. Bueno, primero, el primer requisito que deben de contar es con su credencial para votar, ya sea que la hayan tramitado aquí en México, desde alguno de los módulos que tiene instalados el INE, o bien desde el extranjero. La puedan haber tramitado en alguna embajada o consulado de México, en el lugar donde se encuentren. Bien, esto ya es posible desde el 2016, desde febrero de 2016, el Instituto Nacional Electoral hizo un acuerdo, un convenio, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y es posible que se puedan hacer trámites desde el extranjero. Entonces, esto es importante, tener su credencial, pero inmediatamente quienes ya cuenten con ella, pueden inscribirse en la lista nominal de electores para votar desde el extranjero, desde el lugar donde se encuentren, podrán hacerlo para esta elección. Y bueno, y hablando ahorita de la credencialización, pues ya está muy próxima la fecha límite para que puedan tramitar su credencial. Es el 12 de febrero, este próximo viernes, 12 de febrero, es la fecha límite para que lo puedan hacer. Entonces, sí sería muy, o es muy importante que tengan esta información, que lo puedan hacer, pueden acudir o pueden hablar por teléfono, tienen que hacer una cita primero para acudir a un módulo, a un consulado, tendrán que hacer una cita. Y les voy a pasar algunos datos. Tienen que llamar, si es de Estados Unidos y Canadá, al 1-877-639-4835. O bien pueden acceder por internet a la página mexitel.sre.gov.mx. Y con ello hacen su cita, se presentan en el consulado, y pueden hacer su trámite llevando los documentos, los mismos documentos que nos piden aquí, acta de nacimiento, una identificación con fotografía, que puede ser algún pasaporte, o su matrícula consular, o su licencia de manejo, y una identificación del domicilio donde se encuentre. Con estos tres documentos pueden hacer y realizar su trámite. Haciendo su trámite, más o menos pasan tres semanas en los que les llegará su credencial para votar en el domicilio que hayan proporcionado, puede ser donde se encuentran, o puede ser algún apartado postal, pueden recibirlo ahí. Es importante que una vez que la hayan recibido, pues entonces sí llamar a los, llamar por teléfono para poder inscribirse en esta lista nominal de electores residentes en el extranjero, que como les decía, esta se integra de manera, cada elección se tiene que integrar. Es importante que la ciudadanía sepa que, por ejemplo, si ya votaron en el 2018 para la elección de presidencial desde el extranjero, tendrán que volverse a inscribir en la lista nominal de electores, tendrán que volverlo a hacer ahora en este caso para votar por la gubernatura del Estado de Zacatecas. Nos comentó algo muy importante. El ciudadano va y tramita su credencial. Tarda aproximadamente tres semanas en que le llegue. Ya que le llegó, él tiene que darse de alta por línea telefónica, es así, para estar inscrito en esta lista nominal. Usted también lo mencionaba, si en 2018 ya él ya tenía su credencial, de todos modos tiene que volver a registrarse, que son una de las fechas que aquí tenemos, que el registro ya con credencial en mano sería hasta el 10 de marzo, ¿es correcto? Sí, así es. Esa es la fecha, perdón, límite para registrarse en esta lista nominal de residentes en el extranjero. Tienen que hablar por teléfono y también les puedo proporcionar el teléfono para hacer esta llamada INETEL. Es el 1-866-986-8306. A través de esta llamada, ahí deberán de dar algunos datos, es decir, bueno, se da de alta la credencial, aparecen ya en la lista nominal y además ya pueden elegir la modalidad por la cual quieran votar. Ahí mismo se les pregunta si va a ser por correo postal o bien por voto electrónico por internet. Que ahora esta es una nueva modalidad que por primera vez se va a hacer de esta forma. El Instituto Nacional Electoral acaba el mes, en el año pasado, acaba de aprobar esta nueva modalidad para votar desde el extranjero y en ese momento el ciudadano podrá elegir cualquiera de estas dos opciones. Perfecto, consejera. Pues nos ha dado dos puntos muy importantes. Ya lo decíamos, no solo porque a quien nos escucha a lo mejor a decir yo ya tengo la credencial, como en el caso aquí, como en México, en el país, pues ya, estás inscrito en la lista nominal. No, muy importante decirles que tienen ellos que dar de alta su credencial. Y dos, que existen dos modalidades de voto. Como aquí nosotros ya la conocemos, es ir a las urnas, ellos tendrán la oportunidad de recibir el paquete en su domicilio, el que den de alta y por correo electrónico. En el caso aquí en el estado de Zacatecas, consejera, ¿cómo ha sido el avance o cuál es el avance hasta el momento de hoy de los ciudadanos inscritos? Bueno, sí, según las últimas estadísticas que tenemos del corte del día de hoy, el total de ciudadanía que se ha inscrito en esta lista para votar desde el extranjero son 800 personas. De estas, tenemos el 58.5% son hombres y el 41.5% son mujeres. En la modalidad que han elegido estas personas que se han registrado a la lista, el voto postal tenemos el 51.1% y el voto electrónico el 48.8%. También otro dato importante es que podemos observar que los registros por rango de edad se sitúan mayormente en personas que tienen más de 53 años. Entonces, todos estos datos son importantes tomarlos en cuenta para ir viendo, ¿verdad? cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos para poder seguir dándole difusión a lo que es el registro en esta lista nominal. Pero hasta este momento, esos son los datos que tenemos registrados y que esperamos que tenemos de aquí al 10 de marzo para seguir incrementando a través de compartiendo toda esta información con la ciudadanía y puedan apoyarnos y ayudarnos a que incremente. Perfecto. Estos datos no son ya como los últimos, pero como ya lo mencionaba, aún falta todavía pues un mes aproximadamente para que se den de alta en la lista nominal y sobre todo para aquellas personas que nos escuchan y pueden pasar la voz, todavía les quedan dos días para que hagan el trámite de credencialización. Y a partir de ahí, pues ya una vez que tengan la credencial, esperemos si suba este número. Pero, consejera, como ya lo mencionaba, ha habido varias modalidades de voto. Estas son diferentes a la primera vez que en el estado de Zacatecas, recordemos que en la elección del 2016 fue cuando se dio por primera vez el voto en el extranjero. ¿Ha habido algunos cambios? ¿Se ha renovado, se ha modalizado este trámite? Sí, bueno, para empezar, desde el 2016 que tuvimos esa experiencia, en aquel tiempo no había credencialización desde el extranjero. Se implementó precisamente hasta febrero de ese año ya en el curso ya del proceso electoral. Ahorita, nosotros tenemos en Zacatecas, se han tramitado desde el extranjero aproximadamente 46 mil solicitudes de credenciales. De ahí sigue un paso que es entregarlas a los ciudadanos y ciudadanas, y eso tenemos 38 mil más o menos personas que ya cuentan con su credencial desde el extranjero. Y quienes la confirmaron tenemos a 16 mil personas. Entonces, si se fijan ustedes, esos números tenemos ahora sí que amplitud de ciudadanía con lo que no contábamos en el 2016. Hoy en día ya hay personas que están credencializadas y que ya lo único que tienen que hacer es registrarse en esta lista nominal de electores de residentes en el extranjero, que como les digo es temporal. Entonces, es un paso nada más el que tienen que hacer. Y en esa lista, pues bueno, llevamos 800 personas. Entonces, de esas 38 mil que ya están credenciales entregadas a 800, pues sí hay todavía un tramo muy grande. Tenemos, entonces, ahí está esa gran área de oportunidad. Ahí ya cuentan con credencial, aun cuando ya estemos a unos pocos días de que se venza el término para obtener su credencial, pues ya tenemos gente que está credencializada, ¿no? Y bueno, efectivamente estas modalidades de votación, el voto postal, el voto por correo postal, se viene desarrollando desde el 2006 en lo que son las elecciones federales. Y ha sido la forma en que se ha votado desde el extranjero. Se le envía el paquete electoral al ciudadano o ciudadana, lo recibe en el domicilio que proporciona. Ahí va su boleta electoral. Y también va una guía ya prepagada para que pueda ejercer su voto y regresar el paquete. Ya no tiene ningún gosto, ya está pagado. Entonces, es muy importante quienes hayan elegido esta modalidad, como vemos aquí en Zacatecas, tenemos más del 50% de voto postal aún, que lo regresen inmediatamente, que no lo dejen ahí guardado, porque es importante que llegue un día antes de la jornada electoral, que es el 6 de junio. Entonces, tiene que llegar el 5 de junio, antes de las 8 de la mañana. Entonces, sí es importante que inmediatamente lo hagan llegar para que llegue con tiempo y pueda ser contabilizado. Esa es la forma del voto por correo postal. Ahora, la modalidad del voto electrónico por internet. Esta modalidad, el ciudadano tiene que proporcionar un correo electrónico, su teléfono móvil, número de teléfono móvil, y ahí le van a llegar a su correo electrónico, le llegará una clave de acceso, una contraseña y una liga para que pueda acceder al sistema. Entonces, les llegarán más o menos en la primera semana de mayo para esta elección, quienes hayan elegido esta modalidad, recibirán su correo electrónico. Con este número de usuario y contraseñas, podrá acceder al sistema. El sistema ha sido elaborado por el Instituto Nacional Electoral con mucha anticipación. Este sistema ha sido objeto de varias auditorías, por ejemplo, de instituciones educativas como la UNAM o de instituciones privadas internacionales que han estado constantemente valorándolo y auditándolo. Es un sistema que cuenta con muchas medidas de seguridad, que cuida mucho la secrecía del voto, que también cuida mucho que solamente sea un voto por persona. Entonces, quienes hayan elegido esta modalidad también tendrán un periodo en el cual puedan conocer el sistema del 8. Este periodo se va a establecer antes de que voten en mayo. Del 8 al 18 de mayo se va a establecer este periodo para que entren y se familiaricen con él, lo conozcan, lo puedan ver. No es complicado, realmente es muy sencillo. Podrán hacerlo desde su teléfono, pueden hacer la votación. Entonces, es importante que también sepan todo esto la ciudadanía para que a lo mejor es más fácil y más sencillo hacerlo de esta forma, y menos costoso también, desde luego. Entonces, ellos podrán hacerlo, tendrán dos semanas para emitir su voto antes del día 6 de junio. Les doy las fechas. Ellos podrán, quienes hayan optado por esta modalidad, lo podrán hacer del 22 de mayo al 6 de junio a las 18 horas. Entonces, tienen el tiempo suficiente para ir conociendo el sistema y poderlo realizar. Y todos estos votos se acumulan en una bóveda virtual que está protegida y que no habrá acceso a ellos hasta el día que se realice el escrutinio y cómputo, que va a ser después de las 18 horas del 6 de junio, del día de la jornada electoral. Se va a llevar a cabo el escrutinio y cómputo de todos los votos, tanto los postales como los que lleguen por voto electrónico, en un local único que establecerá el INE en la Ciudad de México. Nosotros, como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, nos estará personal nuestro presenciando todo esto, escrutinio y cómputo de los votos, y también se va a transmitir de manera virtual. También le podrán dar seguimiento. Se espera que sea todo muy transparente, que la ciudadanía pueda estar viendo y dándole seguimiento que sea transparente y seguro. Entonces, consejera, los paquetes que lleguen en el periodo que ya lo marcaba en el transcurso, van a llegar a la Ciudad de México y allá es donde los van a contabilizar. ¿Ya no llegarían aquí al Estado? No, ya no. En esta ocasión y para este proceso electoral, sí, el Instituto Nacional Electoral establecerá ese local único y va a establecer mesas de escrutinio y cómputo para cada uno de los estados que vamos a participar. Y ahí es donde se va a llevar a cabo el cómputo de todo esto. Entonces, ya ellos allá se harán las actas correspondientes. El personal que vaya de aquí del instituto las recibirá y las trasladará a Zacatecas de manera virtual primero y ya después físicamente. Perfecto, consejera. Pues como comenzábamos esta entrevista, este es un tema muy, muy importante, que pues es muy relevante también porque somos de los 11 estados en todo el país que tendrá esta modalidad de voto, este voto en el extranjero y recordar que solo es para gubernaturas. Sí, así es. A Zacatecas nos corresponde para gubernatura. Ya con la armonización que se hizo a nuestra legislación del 2014, fue 14 y luego aquí 15, se estableció esta modalidad de voto, bueno, desde el extranjero para la elección de gubernatura, por lo pronto. Perfecto, consejera. Pues yo le agradezco que nos haya acompañado esta tarde. Antes de terminar, quisiera que nos volviera a proporcionar los números telefónicos para aquellas personas que nos escuchan y quieran tener el dato para que se comuniquen y tanto den de alta su... Primero den el proceso de credencialización y después den de alta su credencial. Sí, miren, pueden acceder al sitio web de votoextranjero.mx, ahí está toda la información, o bien también para darse de alta en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, llamando a INETEL 1-866-986-8306. También nosotros aquí en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, con gusto podemos atender todas las dudas, preguntas, o podemos ayudarles a que hagan algún trámite de registro. Tenemos un micrositio también, votosacatecano.ies.org.mx. Otra vez en nuestra página de Facebook, ahí nos pueden contactar y podemos atenderlos, podemos ayudarles con mucho gusto a todas y todos los ciudadanos que estén interesados en toda esta información que les acabamos de compartir. Y sobre todo reiterarles que esto, a lo mejor como ya lo mencionaba, son filtros o son varias etapas las que se tienen que hacer para estar en la lista nominal en el extranjero, pero creo que es importante porque con ello estamos demostrando que hay totalmente transparencia y cuidando sobre todo la democracia y el voto del ciudadano. Sí, así es. Y también hay mucha seguridad en todos estos procedimientos que a lo mejor sí a veces parecen un poco engorrosos, pero que las autoridades electorales y el Instituto Nacional Electoral, sobre todo, pues trata de cuidar lo que son todos los datos personales, darle la confidencialidad que se requiere a toda esta información. Pero bueno, de alguna forma somos responsables de encontrar los mecanismos para que la ciudadanía desde el extranjero pueda llevar a cabo su voto desde el lugar donde se encuentren, lo puedan hacer. Y por último, sí quiero comentar que ahorita estamos en una, en la conformación de una democracia más incluyente. Cada vez aquí en el Instituto nos llegan estos temas de la inclusión de diferentes grupos en estado de vulnerabilidad y desde luego los migrantes tienen ese espacio y tienen ese derecho de votar y de ser votados también y de participar y de que se vean reflejadas también sus intereses. Entonces, por eso, más que nunca, es importante su participación. Pues muchísimas gracias, consejera. Tenemos ya dos días para el primer término de esta credencialización, pero seguirá habiendo más actividad, más información y pues esperamos contar con usted en próximas fechas para que nos siga dando seguimiento de esto y sobre todo presentarle a la ciudadanía todo el proceso ya que empiece esto de que se empiecen a enviar los paquetes, perdón, o que empiecen a llegar. Vamos a estar al tanto y pues yo le agradezco que nos haya acompañado y pues nos estaremos viendo en próximas. Sí, muchas gracias, muy amable por esta entrevista y por poder compartir esta información. Y sí, desde luego, estaré, a lo mejor ahorita dije mucha información, pero son diferentes etapas. Ahorita lo importante, credencialización 12 de febrero y registro en la lista 10 de marzo. Perfecto. Y ya después vamos a continuar con la mayor actividad. Claro que sí. Muchísimas gracias, le agradezco mucho y continuamos. Gracias, muy amable, Pau. Buenas tardes a todos y a todas.